No, torna, torna. ¡Torna! Quiero una ragazza sexy, sexual. Sexy, sexy. Brava, bravísima. Se me lo tenéis, se me lo tenéis, se me lo tenéis. Se me lo tenéis. Se me lo tenéis. Se me lo tenéis, se me lo tenéis. Sí, en Madrid, es nuevo. En Madrid. Pregúntale si siempre trabaja de memoria, o alguna vez con modelo. Pregúntale. ¿Siempre dibujas de memoria o con modelo a veces? No, no. 99% memoria. Memoria. Un troppo. Muy bien. Muy cansado. Vamos a ver que le... No, no, nada. Pues ya me lo tenéis. Se me lo tenéis. No pasa que ahora me lo tenéis desperdicado, por ahí está también. ...y es el... ...y es el... ...y es el... ...que es el... ...lo se ha... ...lo se ha... ...y la propia... ...la que se te necesita... ...la estáchica... ...no, no, no... ...y... ...charlas... ...una clase magistral... ...y luego la exposición... ...y luego la exposición... ...y vamos a hacer también la exposición de tono... ...es el... ...bueno, estamos haciendo de tono... ...el momento este año... ...si es que se hayan hecho un tiempo... ...es un tiempo récord, ¿no? ...a tarde... ...a tarde los autores... ...y otra... ...y la sala... ...igual, igual acabo de... ...sí que existe... ...a ver si sona... ...no, no, 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 no... ...no, no, 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 no... ...no, no, 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 no... ...no, no, 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 no... ...no, no, 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 no... ...y... ...no, no, 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 no... ...venga, salgo... Gracias. 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 Y. Y. Rasa. Alfa. Que lo escriben todo. Gracias. Tanta fortuna. Hianos. Un año. Y. Y. Un año. Un año. Gracias.